Esta mujer ya no la quiero Aunque me ruegue ya no vuelvo Quiero que sepa que la olvidé Y enterré todos los recuerdos Yo también lloré por ella Tenía planes y deseos Todo se quedó en ti ni hablas Solo me dejó su ausencia Quisiera jurar que tengo a otro El sabor de sus labios en mi boca Que en las noches no la pienso Que no existe amor eterno Nada es para siempre, todo tiene un final Olvídate de ella porque no va a cambiar Seguro de los dos Ella nos la va a pagar Y ahora llora por mí Y ahora sufre por ti No te salió la jugada Y te quedaste sin nada Y ahora llora por mí Y ahora sufre por ti Dice que está enamorada Y ahora ya no siento nada Y ahora lloras por mí Y ahora lloras por mí Ahora lloras por mí Pero no te quiero aquí No te quiero Chris Y ahora Para ti Quisiera jurar que tengo a otro El sabor de sus labios en mi boca Que en las noches no la pienso Que no existe amor eterno Nada es para siempre, todo tiene un final Olvídate de ella porque no va a cambiar Seguro de los dos Ella nos la va a pagar Y ahora llora por mí Y ahora sufre por ti No te salió la jugada Y te quedaste sin nada Y ahora llora por mí Y ahora sufre por ti Dice que está enamorada Y ahora ya no siento nada Y ahora llora por mí Y ahora sufre por ti Dice que está enamorada Y te quedaste sin nada Y ahora llora por mí Y ahora sufre por ti Dice que está enamorada Y ahora ya no siento nada Y ahora lloras por mí Y ahora lloras por mí Dice que está enamorada Y ahora llora por mí Y ahora lloras por ti Gracias por ver el video